Básicamente, es una revolución en la educación. Se trata de poder crear objetos manipulables y comprimirlos en un juego, hacerlos atractivos visualmente y generar una experiencia en la que los niños van a aprender álgebra en unas pocas horas. Mi objetivo no es crear juegos, mi objetivo es crear una experiencia en la que los niños puedan aprender mucho más rápido. No tanta gente entiende esto en la pedagogía o en la industria del aprendizaje. Puedes aprender algo, cambiar la representación de lo que has aprendido y que el aprendizaje siga ahí. Necesitamos invertir en educación, me refiero a mejorar la forma en la que aprenden los niños. Tendremos mayor seguridad, seremos mejores ciudadanos, habrán más emprendedores, se puede cambiar un país o el mundo entero a través de la educación. Los videojuegos aportan el valor que se necesita, tanto en tutoriales y pedagogía, como a la hora de fidelizar. Una mezcla entre interacción física y virtual. Hay muchas oportunidades y, por supuesto, la industria del entretenimiento no para de crecer y crecer. El primer test real con este juego fue en la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Los niños estaban jugando al póker y le pregunté a uno de ellos si quería venir conmigo, sentarse en una mesa y probar el juego, porque no tienes otras opciones, tiene que hacerse así. Al final del día, todos los niños estaban jugando al juego, resolviendo ecuaciones juntos. Fue un momento mágico para mí y me di cuenta de que se podían crear muchos juegos con esas características. Tuve una visión de futuro en la que los niños podían aprender jugando. Dragonbox tiene dos tableros. Hay una caja, que es la incógnita, y luego distintas cartas con las que tienes que jugar para resolver las ecuaciones. La misión es aislar la caja en uno de los dos lados. Cuando resuelves estos rompecabezas, consigues que el dragón crezca. El nombre del juego, Dragonbox, viene de la caja que quieres aislar y del dragón que quieres hacer crecer. Una vez que entiendes, que los videojuegos son pedagogía y participación, resulta obvio. Los videojuegos son el futuro de la educación.